Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, Back Fernández Y volvemos a 7 Days to Die Hicimos un directo el otro día Llevamos sin subir al canal, pero sí que hicimos un directo en Twitch Y bueno, tenemos un montón de cosas aquí que hacer Acabamos de llegar a casa después de un viaje larguísimo Aquí por ejemplo hemos conseguido 3 cohetes Y ya solo nos faltan lanzacohetes, eh Madre mía De todas formas, vamos a ir guardando cosas Tenemos el inventario, pues, hasta arriba Vamos a la caja de armas Y vamos a ver si guardamos cartuchos de escopeta Las balas estas potentes Las de la ametralladora Uy, tenemos ya el slot hasta arriba Eso está bien, eso está bien Los misiles también los vamos a guardar aquí Escopeta, aunque sea una mierda, pero la guardo Dos piezas de la magnum Otra vez Tenemos repetido, pero bueno, no está de mal, ¿no? Por si acaso la perdemos o algo Pues no está de mal tener ahí Tener ahí unas piezas de repuesto Así que nada Venga, vamos a volver arriba Estoy un poco despistado Hace ya unos días que no jugamos Andamos despistados Así que A ver cómo nos lo montamos El hacha está un poquito Para darle una reparación Aquí está el plomo Que esto es lo que estaba buscando Lo ponemos aquí El brass también está por aquí En alguna parte Aquí está el brass La gasolina Que hemos conseguido cinco Pues mire, ya tenemos aquí un montón de gasolina Podemos minar potente, ¿eh? Tenemos ahí gasolina Para echar un ratillo Y aprovechamos también Que la cosa está bastante tranquila A ver Esto por aquí Nos llevamos Un par de metal strips A ver esto Lo ponemos El fire axe Como nueva el hacha ya Maravilla Y poco más Yo creo que Yo creo que vamos a guardar De vuelta esto aquí Porque las demás cosas No están tampoco Como para ponerse a reparar Están bastante bien Y vamos a echar un vistacito A la planta de arriba Aunque no va a crecer Evidentemente no habrá crecido nada Porque nos fuimos Y cuando nos alejamos mucho De nuestra base Pues Las cosas no crecen Lo que tengamos sembrado Pero bueno De todas formas Vamos a echar un vistazo El café por lo menos está así Pues grandecito, ¿no? Ahí va Vamos a quedarnos una temporada Aquí cerca de casa A ver si crecen Las cosas que hemos plantado Y nos ponemos un poquito Ya en condiciones Venga De momento Tenemos unas cuantas mierdas encima Que vamos a guardar Esto por aquí La comida Las balas Joder, que desastre Tenemos un montón de mierda encima La verdad Vamos a comer Y vamos a pillar el taladro Que hace ya mucho tiempo Que no lo usamos Con la ilusión que me hizo Cuando me salió, ¿eh? Fue maravilloso Y aún así No le hemos dado uso apenas Vamos a llevarnos aquí Toda esta cantidad de cosas Yo creo que tenemos espacio En el inventario bastante La puta lata Vamos a dejarla aquí también Que no tiene ningún sentido Llevarla encima Y por lo demás Guardar los suministros médicos Los cartuchos también Madre mía La que hay que liar, ¿eh? Cada vez que venimos a casa Esto es especial Especialmente espectacular Venga Pain killers Madre mía Será por pain killers Si tenemos ahí para Madre mía Va a montarnos Montarnos un hospital Una consulta Pues muy bien Venga Me parece fantástico Vamos a guardar aquí Tenemos un montón de semillas Mira que barbaridad Vamos por la otra puerta mejor Que esta no me gusta Esta está más Más asequible Mira tú que maravilla Tenemos esto aquí Hemos dejado la puerta abierta Maldita sea Ciérrate Pues nada Vamos a echar un vistazo Al otro sembrado Que estará peor aún Imagino Aquí lo tenemos No es gran cosa El agua ya no era necesaria Según me han dicho Así que deberíamos de llenar Todo esto de tierra también Y hacernos una Todo esto sembrar Lo entero de maíz Porque ya os digo Según me han dicho Lo de la tierra Ya no es necesario Antes hacía falta Pero ahora no Pues muy bien Ya estamos aquí En nuestra mina Un poco cutre Está hecha polvo además Se va un día a derrumbar Porque no tiene prácticamente Está sujeta en el aire casi Y esto de aquí Aquí las cosas se derrumban Esto no es minecraft Aquí hay Aquí hay físicas Un poco raras Pero hay Bueno, muy bien Esto está sin hacer Pero da igual Funciona Hicimos unas escaleras Muy lindas Aquí para bajar Ni siquiera recordaba Haberlo hecho Y aquí tenemos ya Un poquito de metano Bueno, supongo que se escuchará Muy fuerte Mientras taladro Lo siento mucho Está saliendo sobre todo Iron Vamos a bajar un poco A ver si encontramos Un lead Madre mía Pues hemos hecho ahí Una bajadita Bastante Bastante interesante No me acordaba yo De esto Mira tú la que he liado Echar un vistazo Por aquí Aquí parece que tenemos Algo, ¿no? Pues iron ore Todo esto es iron ore Y como de costumbre Hemos bajado Sin Sin antorches Ni nada Así Unos máquinas Unos cracks Ay, Dios mío Estamos siempre igual Así que vamos a tener Que salir ¿Qué hora es? Las 12 menos 5 Tiene que estar a punto De pasar el airdrop Que ya últimamente Ni voy a por él Ni siquiera Aquí tenemos ya La escalera Subimos aquí ¿Dónde está el airdrop? Míralo Bueno, tampoco Que esté muy cerca Del todo De momento Vamos a usar el hacha Y vamos a cortar Un par de árboles Vamos a hacernos Alguna Alguna que otra Antorchita Porque si no Muy bien Pues supuestamente Está al salir El alfa 10 Es lo que estamos esperando Llevamos casi un mes Sin actualizaciones Bueno, esta gente Cuando se tiran así Una temporada sin actualizar Es porque viene Una actualización grande Así que seguramente Muy prontito Vamos a tener La nueva versión Que estamos todos deseando Por eso hemos dejado De hacer la serie diaria Ya Estaba Ya veis que bueno Que tengo la cosa muy controlada No Y cuando ya dejo De sudar Dejo de pasarlo mal A mí Ya me aburre Me suele pasar Venga Joder, muchos palos Tampoco voy a hacerme ¿No? No es necesario A ver cuántos palos Salen de estos 18 Unos cuantos más Vamos por aquí 27 Venga, muy bien Y ahora Vamos a sacar Uy, coa lore Tengo muy poquito Solamente me puedo hacer 10 antorchas De momento Pero bueno Ahora bajo tierra Seguro que me van a salir más Eso seguro He cogido 4 deslidores Sin darme cuenta Deslidores ya sabéis Para hacer munición Nos va a venir muy bien Así que seguimos Seguimos con nuestra historia Vámonos para abajo otra vez Me gustaría poder bajarle el volumen Pero no tenemos opciones Desde, ya sabéis Desde dentro del juego Las opciones aún no No están disponibles Es algo que ya deberían de estar No sé Pensándose ya en poner Porque Es un poco desagradable Es una putada Pero bueno Perdonadme Pero vuelve el ruido Tengo que tener cuidado Que me caen los trozos encima Y me Y me escalabran Vamos a volver abajo Porque aquí estamos pillando Muchísimo hierro 28 ya Madre mía De iron no vamos a tener problema ya Pero el lead Aún nos falta bastante Esto debería ser Lo mismo, ¿no? ¿Y esto? Tenía una textura Ah, mira, mira Era el lidore Estaba ahí Escondido Venga, otro poquito El lidore Está un poco más desperdigado Aglomeraciones Pero sí que hay por ahí 11 de lidore Madre mía A ver Vamos a colocar esto Uy, esto de aquí arriba Me parece que es lidore también Así que por mi parte Bueno pues 22 de lidore Me voy para arriba Vamos a poner el horno Que veréis Veréis la cantidad Que va a salir de ahí Y vamos a poder hacer bala Pues para empezar una guerra Básicamente Joder macho Pues a ver que hacemos Me gustaría Uy, uy, uy Ya tenemos compañía Ya tenemos compañía Por supuesto Es lo que tiene poner el taladro El taladro La peña Pues te escucha y viene Venga, estamos aquí Subimos Y ahora subimos aquí Y ya Efectivamente Tenemos aquí una pequeña horda Esto no era el plan Este no era el plan Me van a... Me van a... Uy, uy, uy Menos mal Estamos sangrando No, pero me han herido Pero bueno Tengo una magnum muy linda ¿Verdad? Toma, toma 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 Os voy a matar a todos No lo sabéis todavía Pero vais a morir Es allá de zigzaguear Hombre asqueroso Ahí está Nos esperamos un poquito Hay que tener un poco de paciencia También en la vida Toma Bueno, ya veis que esto es un... Un juego de niños, ¿no? Con la magnum A ver si casco este también Mira, mira, mira Toma Toma Venga Madre mía Esto es maravilloso No me cansaré de decirlo Además desde la cintura Dispara de maravilla, ¿eh? Simplemente hay que dejarlo En el centro un poco Y zombie que muere Qué pena que solo tenga seis balas Si no ya sería esto Una chetada Ya es una chetada, pero Sería más aún Eso no le da ni en la cabeza Pero bueno Muerto está Hola, chicos Creo que tenemos algunos zombies ahí en el... En mi pocito No debería, ¿no? Pero bueno No debería, pero hay zombies aquí Yo no sé cómo han entrado Pero ahí está Han muerto, ¿no? Ya ves Estos son los que más me cuesta darle A ver cuántas balas tengo Uno, uno Venga, pues vamos a hacerlo bien Bueno, es que este muro Lo he hecho... ¡Hostia! 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 Que casi me cascan Bueno, pues ya hemos visto el fallo, ¿no? Tenemos que subir el muro Por lo menos un par de niveles más Ahí estoy tomando painkiller Porque casi me matan Alegremente Madre mía, me han dejado pelado ¿Por qué me tuneas, tío? Asqueroso Tenemos que subir un nivel más de eso Eso es un trabajo duro Madre mía, pero cuántos zombies hay Vamos a empezar a matar zombies aquí Como un campeón Me da igual quedarme sin balas Porque ahora me voy a craftear muchas más Así que vamos a ir matando A todo lo que se mueva Vamos, vamos, vamos A veces hay que tomarse su tiempo A estos que van Son unos asquerosos Que se parecen a... Parecen a una momia ¿Ves? Van así y... Espera que baje la cabeza un poco Y ya está Y este de aquí que está muy lejos Pero tiene su cabecita quieta, ¿no? Para que ya se la vuele Muy bien Joder, se han colado a los cabrones Ahí como han querido Claro, es que este está muy bajito, macho Esto ha sido un fallo Un fallo muy, muy serio Este se ha muerto con los pinchos Siguen sonando golpes O sea que tiene que haber alguno por ahí Ahora me caigo Genial Puta casa Me lo he pasado bien, ¿eh? No ha estado nada mal Venga, ¿dónde están el resto de desgraciados? Parece que ya han caído No ha estado mal, ¿no? Uf, casi me matan Pero bueno, no está mal Vamos a tomar más... Más analgésico Hasta que tengamos la salud ahí al máximo Joder Lo hemos pasado mal Así que ya sabéis Tenemos que hacer un montón de rebarco belstone Y nada A subir la casa Y cemento, claro Bueno, madre mía Tenemos trabajo Por delante Así que vamos a ver Vamos a organizarnos un poco Aquí tenemos el molde este famoso Aquí yo creo que... A ver, ¿dónde está el carbón? Aquí tenemos un montón de carbón Ponemos un par de ellos Y ahora ponemos esto aquí Y ya con esto van a salir un montón de bullet tips O sea, que maravilloso Vaya, no vamos a engañarnos Iron ingot Aquí tenemos también... Pues ala, venga Ala y sin miedo Que se vaya esto haciendo De buen rollo Y aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos, bueno, bastante cemento Y bastantes piedras Yo creo que podemos hacer... Pues un montón De todas formas, podríamos poner otro horno Con unas cuantas piedras Mira, tenemos incluso más cemento aquí Madre mía O sea, que por esto No vamos a tener mucho problema, ¿eh? Venga, dale caña ahí Que no se diga Cemento que no falte Vale ¿Y aquí qué tenemos? Nada Y alcohol Vamos a sacar de aquí el... El coalor, ¿eh? Que no... No sirve para nacer esto Pues muy bien Con mi parte Esto está listo Diría yo, ¿no? Así que... Madre mía Estos están haciendo... Mira, ya tenemos 128 Que... Sencillamente fantástico De verdad De balas Vamos a tener balas aquí Para aburrir Más 117 Que tenía ya guardado O sea que, fíjate Vamos a hacernos balas ya, mira Magnum Bullets Le damos así Y 245 balas más Así de buen rollo, ¿no? Nada más Llevo 353 balas Solamente Más todo lo que se está haciendo ahí Que no es poco Una barbaridad O sea, aquí De munición no tenemos problema De todas formas No me voy a llevar toda Vamos a intentar Conservar un poquito las cosas Vamos a guardar los... Eso sí, los casquillos Si los guardamos El maple sí Bla, bla, bla Vale Bueno, yo creo que ahora mismo Es que ni siquiera necesitamos Ir a por más, ¿no? Tenemos ahora mismo Iron y de todo O sea, yo creo que podemos Hacernos todo lo que Todo lo que necesitamos Así que, ¿para qué vamos a A ponernos a taladrar? Además que os dejo Os dejo sordos Cada vez que hago eso Venga, muy bien Vamos a guardar las semillas aquí En su sitio Pine seed Y maple seed Correcto Bueno, esto igual Ya que estamos aquí, ¿no? Cuatro latas de salmón Y atún Y dos Lamb ration Ration Lamb ration Venga, por aquí Y estas me las quedo En mi inventario Y chicken ration también Bueno, en esta no sé Si tendremos alguna Ah, sí, mira Perfecto Vamos para arriba A ver cómo van los... Los lingotes Que tenemos un montón Y muchos más Que se están haciendo Que es lo mejor Seis Bueno, lo mismo Tenemos que ir a por más A por más iron Eso lo vamos a ver De todas formas Ahora mismo Vamos a hacer todo esto Esto por aquí Ahora tendríamos que hacer El iron pipe Si lo ponemos en la búsqueda Pues nos sale directamente Iron pipe Cuatrocientas feinte Madre mía Ni caben en el inventario Esto es una barbaridad Así que ¿Qué podemos? Bueno, la madera Vamos a deshacernos De la madera De momento Una por aquí Y otra por aquí Aunque vaya De todas formas Por madera no Por madera no es verdad Uy, ya tenemos zombies Otra vez aquí De todas formas Vamos a hacer el Rebar Frame 151 Casi nada, eh Pues vámonos para afuera Porque ya están ahí Dos zombies molestando Son las 10 de la noche Pero hay que salir Porque están aquí golpeando Y tenemos que mejorar La casa Urgente Uy, creo que es una horda, eh Creo que son bastantes Vamos a subirnos aquí Al borde del muro Aquí viene una corriendo Que ya no viene Bueno, ¿qué? Tanto moverte Que si no, no te puedo dar Estate quieta Estate quieta Estás loca Estás loca perdida Ya está ¿Eso era todo? Dos zombies ¿Really? En fin Venga, colocamos dos de estos Y aquí Otros dos Más Muy bien Pues venga, vamos colocando Otra vez He escuchado zombies Ahí, macho ¿Dónde estáis? Bueno, aquí viene uno Corriendo con mucha Con mucha decisión Eso sí ¿Alguien más? Bueno, aquí me queda Trabajo por delante Uy, una abeja Abeja Abija, mi Dios Madre Para tu puta casa Por supuesto Y vamos a seguir colocando esto Uy, uy, uy Ya empezamos a tener visitas Esto ya no es como antes, ¿verdad? Que nos aburríamos Aquí ya empiezan a venir zombies En cantidades Pues Pues ya para divertirse Lo pongo en primera persona Como veis Me cuesta más O sea, en primera persona Apuntando Gasto más balas Normalmente Muy mal Venga Seguimos colocando Luego vamos a tener que ponerle Todo el cobblestone dentro Ya sabéis cómo va Joder, qué pesados, ¿no? Parece que no paran de venir Ah, míralo Es un pobrecillo De hecho, arrastrado El triste Un rezagado, ¿no? Pues nada Lo dicho Vamos a colocar todo esto por aquí Todo lo que queda Que no es poco, ¿no? Vamos a subir un nivel más A toda la base Y nada Lo voy a hacer sin grabar, ¿vale? Lo voy a hacer fuera Y dejamos el vídeo por aquí Ya sabéis que hoy Empieza la semana De Pixel Action Week ¿Vale? La primera semana temática Una semana al mes Vamos a hacer un tema Y vamos a hacer vídeos De esa temática Y esta primera que toca Son juegos Pues eso Plataformeros a lo mejor De estética 2D No tienen por qué ser de plataformas, ¿no? Pueden ser incluso con mecánicas Más complejas Más actuales Pero todos tienen en común Que tienen Un aspecto gráfico retro Un aspecto gráfico Pues como de 8 y 16 bits, ¿no? Y bueno Empezamos hoy mismo A las 10 de la noche Ya sabéis Y a partir de hoy Pues hasta el domingo que viene Todos los días Todos los días Vamos a subir un juego De este tipo Todos los días Así que Espero que os guste Si no conocéis juegos de este tipo Pues lo mismo Os descubro alguna que otra joya Y ya sabéis que Una vez al mes Vamos a tener Pues vídeos temáticos Cada noche Semanas especiales, ¿no? Y esta primera es Pixel Action Week Claro que sí Jeje Pues nada Sigo aquí con mi trabajo Y dejamos el vídeo Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye Bye